Narcotráfico y Venezuela Columna de John Marulanda El próximo miércoles 19 de abril cumplirá 63 años y por fin un encuentro entre el presidente más poderoso, al menos de este hemisferio del de Colombia con 50 millones de personas, el segundo más poblado del total de Latinoamérica. Ojalá y el presidente de este país, al sur de Río Bravo, se haga presente después de recomendar en el foro permanente para las cuestiones indígenas de la ONU que los países dejen de explotar el petróleo, el carbón y el gas que, según sus palabras, llevan a la guerra. Luego de suspender su agenda hoy jueves, cosa usual en Washington DC, Petro regresaría a Bogotá y se tratan en primerísimo lugar del narcotráfico. Es imperioso y necesario que Colombia, principal productor mundial de cocaína, se entienda con Estados Unidos, su tercer más importante consumidor global. Con un 2.3% de drogadictos, no es desdeñable la posición del ciudadano americano frente al uso del narcotráfico y el hecho de relanzamiento de una campaña de suavidad frente a la producción de ese estupefaciente. Que no haya sido decomisado ningún alijo en enero, ni que se haya asperjado ningún territorio, no habla bien de los procesos en desarrollo. El viernes anterior, la Oficina Federal de Investigación, FBI, incluyó a Wilber Villegas Palomino, alias El Puerco, miembro del alto rango LLN, en su lista de las 10 personas más buscadas por el delito del narcotráfico. ¿Y la ayuda que da Estados Unidos a Colombia en el caso del narcotráfico? Pragmáticos como siempre, los norteamericanos solo miran la inversión, precisamente sobre el llamamiento a suspender la tal explotación de petróleo. Ahora que se quieran poner de acuerdo, es otra cosa. El 25 de abril, cita internacional en Bogotá sobre Venezuela, ¿tendrá Estados Unidos la capacidad de asistir a esa reunión o mandará a un segundón? Si en el caso del segundón, ¿de qué categoría estamos hablando? De Rusia, y lo digo con conocimiento de causa, no podemos esperar nada bueno. Así ha sido durante los últimos 70 años. Fíjense si no labró, que ahora visita Brasil, Venezuela, Nicaragua y Cuba, sus viejos amigos. Recordemos que Colombia está por mirarse en sus relaciones con China, aunque según información, Petro ya prohibió el relacionamiento con Taiwán. La migración, el clima, Amazonía, de la cual ya se parte Brasil, la interconexión eléctrica, etc. Serán algunos aspectos accesorios a su charla con el presidente Joseph Biden. La migración, el clima, Amazonía, de la cual ya se parte Brasil, la interconexión eléctrica, etc.